Combatir políticas de gobierno equivocado es lo que el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera aseguró dedicarse desde la posición en que se encuentra, con la intención de salvar a un país castigado por líderes con una estrategia errónea en el combate a las fuerzas del crimen organizado, mencionando que en dichos eventos de tan solo cuatro años ha generado cantidad similar de pérdidas humanas, como la guerra de Vietnam de los años 50 con los Estados Unidos, que duró más de 20 años. Primero hay que partir de la base de que, y todos nos entenderán y al escucharnos estoy seguro que lo percibirán, que las cosas no van bien, de que esa estrategia al final de cuentas sí es correcta porque hay que ir hasta el final de la batalla que se hace en contra del narcotráfico y sobre todo la delincuencia organizada, debe de tener una nueva estrategia que gira alrededor de la inteligencia, lo que lastima a la gente es la violencia y sobre todo las muertes de civiles que no tienen ninguna culpa en lo que está sucediendo. Creo que es necesario hacer un alto en el camino, volver a plantear una estrategia que vaya hasta el fondo a combatir a la delincuencia y al narcotráfico, pero sin tanta violencia, sin tantas bajas. Estamos en un reconocimiento que en los últimos cuatro años ha habido 35 mil muertes. Si lo ponemos en un parámetro de lo que fue la guerra de Vietnam, pues tendríamos que esta fue de 50 mil muertes. Estamos muy cerca de tener las mismas bajas que una guerra de Vietnam. El objetivo es correcto, la estrategia debe de corregirse. El senador denunció que la enorme cantidad de vidas que ha cobrado la guerra del narcotráfico se debe precisamente a la incompetencia mostrada por quien decidió afrontarla, que con sus políticas de gobierno equivocado, inocentes se suman cada día a la lista de casualidades. Creo que siempre lo hemos dicho y hay quienes no lo han escuchado, pero nosotros decimos con claridad, hay que poner más inteligencia que fuerza, de tal suerte que vayamos y combatamos realmente en donde están los orígenes de la misma delincuencia y el narcotráfico y secar los bolsillos de los mismos para que estos no puedan financiar de mejor manera a todos aquellos que por la desesperación del desempleo, por un gobierno que no ha podido darle crecimiento a este país, pues se toman mano de obra barata. Manlio Fabio Beltrones dijo ser un sonorense igual que cualquier otro, convencido que la mejor seguridad es la que le dan los amigos y que no puede dar ninguna recomendación al gobernador de Sonora ni al presidente de la república, pero sí combatir las políticas de gobierno equivocado que no han generado para los mexicanos crecimiento económico, más empleo y seguridad pública. Yo creo que la verdad no peca, pero incomoda. Lo que el profesor Humberto Moreira ha intentado y creo que lo ha logrado es decir con claridad cómo combatimos nosotros las políticas de gobierno no equivocadas, que no han podido resolver el tema del desempleo, el tema de la falta de crecimiento, la delincuencia que se ha convertido en violencia y creo que eso es muy importante que hoy se ponga sobre la mesa. A nadie debe defender que exista alguien pidiéndoles mejores resultados. Con la llegada de Moreira, ¿hacia dónde apunta su partido, señor senador? Moreira es un hombre enormemente liberal, con un espíritu social muy arraigado y estoy convencido que eso va a ser que el PRI, como ya es la tendencia que lleva con Beatriz Paredes, una muy buena dirigente, es acercarse más a la sociedad. Arturo Salcido González para Unirradio Noticias.com Arturo Salcido González.com